Hola mis moicalistas, mis moicatuber, bienvenidos a Cartoon News, tu sección favorita, esa sección donde yo te traigo animados y caricaturas retro. Y el día de ahora vamos a hablar del mítico programa de Canal 10, estamos hablando nada más y nada menos de historietas de la ciencia. Así que sin tanto rodeo, vamos allá con el video. Las historietas de la ciencia, el cine y sus prodigios. Historietas de la ciencia fue un programa educativo dedicado a las ciencias naturales, físicas, químicas, biológicas y todo relacionado a ese mundillo. Conducidos por Charlie, Teodoro y Felicí, quienes al igual que los presentadores de un noticiero de televisión, nos informaban y nos explicaban novedosos temas de interés mundial. Enfocado en la naturaleza, en la mecánica, en la tecnología y la industria. Básicamente reforzaban informaciones que en las escuelas se estudiaba. Porque a ver, seamos sinceros, hay maestros que no se les entiende la clase, ellos expliquen que expliquen que explican y uno se queda en las nubes más perdidos que las cabras de Heidi, como que están hablando en árabe. O sea, hay muchos maestros que saben cómo impartir una clase pero no saben cómo enseñarla. Pero al ver el programa historietas de la ciencia, muchas cositas nos quedaban claras, debido a sus ilustraciones literales en el campo. Es decir, mientras nos estaban explicando, nos mostraban imágenes reales según la temática del cual nos estaban hablando. Y esta fue una estrategia diseñada por los estudios de animación Pixie Box en conjunto con el gobierno de Francia. Aunque yo no estoy muy seguro si trabajaron con el gobierno de Francia o fue el de Alemania. Pero con uno de estos dos se hizo este trabajo. Pero bueno, como les estaba contando, esta estrategia fue diseñada porque para ellos era importante llamar la atención de los niños y los adolescentes a través de la animación. Es por esa razón que, en representación de la naturaleza, pusieron a tres animales como presentadores. Un chimpancé, un tigre y una rana. Donde tenían distintos diálogos para entretenernos. Y posteriormente mostrarnos la noticia. En fin, vamos a visitar a nuestras compañeras marionetas que presentan un diario televisado en una cadena. Pero inmediatamente Historietas de la Ciencia se traslada a las calles. Acción. Hoy en Historietas de la Ciencia lo llevaremos al cine en automóvil. A menudo era común ver como Charlie el chimpancé se la pasaba bromeando y generando polémica con Felicí la rana. Mientras Teodoro el tigre estaba como mediador. Y si este programa no hubiese sido presentado por caricaturas animadas, sino por personas adultas, quizá a lo mejor y estoy más que seguro que no hubiesen llamado la atención de los niños y los adolescentes. No eres más que una rana pequeña y saltarina estrella de pacotilla. Oh Charlie, deja de agredir a nuestra verde, dulce y tierna Felicí. Oh hermoso Teo, eres mi héroe en este mundo macho que es el de la información. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos estar planteando es la siguiente. ¿Cómo es que este programa de televisión llega a Canal 10 El Salvador? Y es que para responder a esta pregunta es importante mencionar que la mayoría de programas que se transmitía en Canal 10 fueron donados por las embajadas. Y en este caso, ya sea el gobierno de Francia o el gobierno de Alemania, mandaron a doblar al español latino historietas de la ciencia en Colombia. Porque ese doblaje que ustedes escuchan es colombiano, no es mexicano como muchos podrían creer. Y posteriormente, luego de tener listo el doblaje de esta serie, el gobierno a través de las embajadas donaba los derechos de transmisión a los canales de televisión nacional de distintos países de Latinoamérica, incluyendo a El Salvador. Siendo transmitida desde que yo tengo conocimiento, si no me equivoco allá por el año 2004 hasta el 2006. Luego como que la cosa cambió, transmitían, la dejaban de transmitir y así sucesivamente hasta que por última vez fue transmitida, si no me equivoco en el año 2015. Y ahora en la actualidad, historietas de la ciencia es Lost Media, es decir, es un archivo perdido. No se tiene ninguna información, ni siquiera en su propio idioma. Por ejemplo, no sabemos en qué año originalmente fue transmitida, si fue transmitida entre el año 1980 o 1990. Tampoco se sabe cuántos capítulos o cuántas temporadas tiene. Yo creería que a lo mejor tiene una temporada y son algunos 25 capítulos, pero estos son como sospechas y algunos recuerdos vagos que yo tengo. Y la pregunta del millón, ¿por qué fue cancelada esta serie o por qué ya no la transmitieron? Pues yo diría de que este programa fue cancelado porque no tuvo éxito. O quizás no buscaban tener éxito, simplemente buscaban lanzar un programa, educar a la gente e informarla y hasta ahí. Y al menos la gente del Salvador sí que recuerda historietas de la ciencia, al menos la gente de mi generación. Y si no fuera por el usuario del canal de YouTube que se hace llamar por Optimus Prime, yo no les hubiera traído estos clips que les he mostrado de historietas de la ciencia. Ya que gracias a él que subió este capítulo que fue transmitido en Canal 10 y que lo grabó desde su Smart TV. Ahora al menos nosotros podemos disfrutar aunque sea de un capítulo, porque caso contrario no hubiésemos encontrado nada en internet y todo se hubiera quedado en nuestros recuerdos. Pero cuéntenme ustedes, si habían olvidado de historietas de la ciencia, te leo en la cajita de comentario. Y bien, hasta acá con el vídeo. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y sobre todo que haya desbloqueado muchos de tus recuerdos. Y si quieres que de aquí a un buen tiempo les traiga caricaturas los media, házmelo saber en la cajita de comentario. Y por favor, dale pulgar arriba a este vídeo, compártelo con todo mundo y Raimundo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hombre, ¿qué estás esperando? Hazle en este momento. Yo soy Moika y los vemos hasta la próxima.